La copa que tengo en mis manos El cantante paisa Nico Molina está promocionando su más reciente sencillo Mal Amor una canción que cuenta las tristes historias de amor, de arrepentimiento que a menudo pasan en la sociedad Mal amor es cuando tú quieres una persona y en realidad ya la persona no te quiere tener entonces al final de cuentas ya te vas a arrepentir, ya vas a pasar por el lado y ya la otra persona que te dejó ya si quisiera estar con uno Hace cuatro años este joven amante y apasionado por el género popular decidió emprender este reto musical en su vida Para quienes desean saber más sobre Nico Molina así él se describe Bueno Nico Molina es como una persona cualquiera que por cuestiones de la vida el canto se le apareció pues sin saber que cantaba y ya hace unos años pues empecé con el tema de la carrera pues me cogí pues este camino porque yo andaba mucho en ferias de caballos y me gusta mucho la música ranchera y las viejas leyendas pues de la música popular entonces cogí pues mi rumbo por esta dirección El video mal amor se encuentra en youtube y ya supera las mil reproducciones si quiere estar al día con la música popular de Nico Molina puede seguirlo en instagram como nicomolina14 tu destino será pagar